Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde y vamos a hablar mucho del tema político, si puede haber o no una alianza entre Milley y Macri, Bullrich, que cambie todo el escenario político, algo que ha insinuado Javier Milley en las últimas horas ofreciéndole a Bullrich y haciéndole guiños a Macri sobre una alianza electoral. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando con el dólar, vuelven las presiones sobre el dólar y ahora voy a contar que está pasando en este momento el dólar blue está en 412 pesos. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué obviamente con 7% de inflación mensual, ese es el ritmo inflacionario que llevamos en este 2023, una inflación que apunta al 110, 120% anual, si no hay una devaluación adicional o no hay una disparada de la brecha cambiaria o algún problema adicional, ¿por qué el dólar no se puede quedar quieto? Fíjense lo que está sucediendo, ¿no? En el primer trimestre del año ya la inflación acumula 21,7% y los dólares libres, el blue que ahora se está acomodando, el contado con liquidación y el dólar bolsa o el dólar MEP que son los dólares de dolarización de las empresas en el sistema financiero, vienen hasta ahora con una suba menor, en el caso de los dólares financieros en blanco, están subiendo un poquito menos del 20% en lo que va el año, pero además el año pasado la inflación fue 95% y el dólar libre subió pese al salto de julio, cuando se va Guzmán y Batakis, que sube de 200 a 300 pesos, sube de 50% en un mes, pero en todo el año subió solo 65%, es decir, el dólar libre, tanto el blue que contó con liquidación, el año pasado estuvo 30 puntos abajo de la inflación, es decir, la inflación le ganó a todo, incluso al dólar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que obviamente el dólar con inflación del 7% mensual no se puede quedar quieto, la pregunta es ¿cuánto aumenta? Si aumenta igual que la inflación, si aumenta menos de la inflación o si aumenta más que la inflación y ese puede ser un riesgo, porque lo que estamos viendo es que muchos de los precios de esta economía se están marcando a los dólares libres, entonces tampoco el gobierno puede dejar que esos dólares libres, tiene controlado el dólar oficial, pero no puede dejar que esos dólares libres se vayan por arriba de la inflación, porque significaría retroalimentar y espiralizar la inflación. Bueno, esta economía además tiene todavía muchos pesos para correr al dólar. La placa siguiente, por favor. Fíjense, no porque el Banco Central esté financiando directamente al Tesoro, el Banco Central en lo que va del año en línea con el acuerdo con el Fondo, emitió solo 130 mil millones de pesos para financiar el déficit fiscal del Tesoro, pero solo en marzo el Banco Central emitió 800 mil millones de pesos de intereses de LELIC para pagar a los bancos, que a su vez se dan vuelta y pagan esa tasa a los depositantes ¿para qué? Para que no corran al dólar. Entonces hay una emisión endógena muy muy grande, en lo que va del año el Banco Central ya emitió más de 2 billones de pesos para pagar los intereses de la LELIC a los bancos, que a su vez se la pagan a los depositantes, y obviamente hay que mantener esa tasa de interés en estos niveles para que no corran al dólar. Es decir, que es una economía que si bien está cerrada la canilla del Banco Central financiando al Tesoro, poniendo pesos en la economía, hay una emisión muy muy grande por lo que es la LELIC y los intereses que se pagan mensualmente. Pero además, a partir de este mes vuelve el SOJA 3, y con el SOJA 3 hasta fines de mayo, neto de lo que se paga a los importadores, es decir, el Banco Central compra dólares a 300 pesos a los exportadores de SOJA y le paga importaciones a los importadores que vienen con pesos y las paga a 220 pesos. Neto de esa operación, es decir, cada vez que paga importaciones el Banco Central está retirando pesos del mercado y cada vez que compra dólares al exportador de SOJA está poniendo pesos en circulación, compra dólares a 300 pesos para acumular en la Reserva Banco Central y pone pesos en circulación. Bueno, va a emitir un billón de pesos en este mes y medio. Ya está emitiendo en lo que va de una semana del dólar SOJA, ya emitió más de 150 mil, 160 mil millones de pesos. Esos pesos van a algún lado, o van a los dólares libres, o se quedan en depósitos en los bancos, o van a la compra de bienes y servicios presionando sobre la inflación. Entonces son pesos que, nuevamente, en este momento, donde están todas las expectativas desancladas, presionan también sobre los dólares libres y sobre la inflación. Y vamos a la próxima placa y ahora vamos a hablar con un invitado. Bueno, las expectativas, evidentemente, de inflación y devaluación están sin ancla. Es decir, con 7% de inflación mensual, como ha habido en los últimos tres meses, en promedio esa es la inflación, 7% mensual, si se mantuviera este ritmo, da 125 anual la inflación. Es decir, un registro que es totalmente distinto ya al que teníamos incluso el año pasado, que cerró el 95%. Bueno, y se viene la campaña electoral, entonces siempre hay un proceso de dolarización de ahorros mayor de pesos que buscan refugiarse en los dólares durante la campaña electoral. Frente a este combo, ¿cuál es el planteo del gobierno? ¿Cuál es el plan para tratar de evitar que la situación sea grave? Es decir, que la inflación se acelere aún más y que haya riesgos de que se disparen todavía más los dólares libres, generando una devaluación desordenada que espiralice la inflación. Bueno, el plan es acumular la mayor cantidad de dólares posibles en las reservas los próximos tres meses, a través del SOJA 3, a través del dólar agro, a través de préstamos de organismos multilaterales, es la clave. Los próximos tres meses el Banco Central tiene que recomponer como sea aceleradamente reservas e intervenir en uno de los dólares libres, que es el dólar MEP, el dólar financiero libre que hay en el sistema financiero. La próxima placa, por favor, intervenir con la venta de bonos del ANSES que acaba de convalidar la Universidad de Buenos Aires con un estudio donde dice que efectivamente no significa una pérdida o un daño patrimonial para el ANSES la venta de bonos y el cambio que va a hacer con el tesoro. Controlar el dólar libre en el sistema financiero local, llamado dólar MEP, con la venta de bonos del ANSES. Esa es la estrategia. ¿Para qué? Para evitar que el dólar libre suba más que la inflación y amplíe la brecha cambiaria. Eso es un poco la estrategia. El dólar, obviamente, con inflación del 7%, se tiene que mover. El tema es si se va a mover más que la inflación o se va a mover menos que la inflación. La estrategia del gobierno es acumular dólares en la reserva del Banco Central. Teníamos una placa sobre eso, pero no importa. Y que los dólares libres vayan en lo posible por detrás de la inflación para no ampliar la brecha cambiaria y no espiralizar la inflación, no presionar todavía más sobre la inflación. Si uno ve lo que ha pasado con los dólares libres, ahora sí es la placa de dólar. Están los distintos dólares. Ahora lo vamos a ver. Bueno, fíjense. El dólar mayorista viene al ritmo de la inflación. Hasta mediados de abril, hasta el día de ayer, subió 22%. Si uno toma la inflación de abril, la inflación de medio mes de abril, que ha acumulado 5%, la inflación ya está en el 25 o 26% acumulado hasta el mediados de abril. Y el dólar oficial va un poquito por detrás, 22% de aumento. Los dólares libres, que es el dólar MEP, este que ayer tocó 400 pesos, hubo intervención con venta de bonos de Ancel, lo bajaron a 3,95, va un poco por detrás, subió en lo que va del año 20,6% hasta mediados de abril, hasta el día de ayer, es decir, 5 o 6 puntos por debajo de la inflación. Y el dólar contado con liquidación, lo mismo, está en 409 pesos y subió 19% en lo que va del año. Esa es la idea, de que esos dólares, interviniendo con la venta de bonos en esos dólares, no se disparen más que la inflación y en lo posible que vayan por debajo de la inflación. Fíjense que todos los otros dólares que se coordinan con el oficial, como el dólar más caro que hay, que es el dólar turista o el dólar catar, hoy están 445 pesos, que es el dólar minorista o el 100% de impuestos, va al ritmo de la inflación. Algunos puntos por debajo, pero está yendo a un ritmo más rápido que los dólares libres. Lo que se movió ahora es el dólar blue, que el dólar blue no lo puede controlar el gobierno. No tiene mecanismo de intervención, pero poniéndole el ancla en el dólar financiero en blanco, sobre todo este MEP, están tratando de que sean los dólares de referencia y anclen el dólar blue. Pero incluso, tomando la última suba del dólar blue, 412, viene por debajo de la inflación, que acumula 25-26% hasta mediados de abril. Está Cristian Butelar. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo estás viendo? Yo decía, bueno, obviamente es lógico que reaparezcan presiones sobre el dólar. Ocurre siempre en la campaña electoral. Todavía hay muchos pesos para correr al dólar. La inflación va al 7% mensual. No se puede quedar quieto el dólar. El tema es, ¿a qué ritmo va ese dólar? Mira, a lo que vos explicaste, le tenemos que agregar que toda la economía argentina se está moviendo a una tasa del 7-8% la nominalidad, ¿no? Los precios a una tasa del 7-8% mensual. El Banco Central ya tiene una emisión endógena que es los pasivos remunerados, que vos ahí tenés más de dos bases monetarias, que todos los meses tenés que estar pagando interés sobre la misma. Y a esto le responde con un dólar soja, ¿no? Que son más pesos sobre el mercado. Mientras tanto, la actividad se está cayendo, por lo menos desacelerando, y probablemente este año termine con caída la actividad económica. El combo, no hay forma, no hay forma que termine con una desaceleración de la inflación. Al contrario, va a terminar acelerando la inflación, va a terminar con mayor precio en los dólares financieros. Y hoy no están más caros, vienen creciendo por debajo de la inflación, como bien me explicaste vos, en el 2021, el 2022 y en este 2023. Y si hoy no está más caro, es porque los bolsillos de la gente están totalmente destruidos. Si los bolsillos de la gente tuviesen un poquito más de dinero, seguramente la creación sobre los dólares alternativas sería aún más. Claro, en esa placa que estamos mostrando, que ya es pasado porque es el día de ayer, está en rojo donde interviene interviene el Banco Central, que ayer ese dólar MEP se fue a 400 pesos y en el cierre, sobre el final, lo bajaron a 395. Ya está esa placa porque hoy el dólar bolsa, de nuevo ese dólar MEP está en 400... 403. ...3 pesos, de nuevo para arriba. Vamos a ver si intervienen con venta de bonos al final de la jornada. Pero igualmente, a mí me parece que la clave, Cristian, es, obviamente sería una locura si quieren dejar el dólar, incluso ese dólar financiero fijo con 7% de inflación mensual. La clave es que ese dólar se mueva, pero que se mueva menos que la inflación. Esa es la idea, sí. Esa es la idea, cuando vos hablás con el gobierno, ellos te dicen, mirá, nosotros no queremos mantener el dólar fijo por varias razones. Primero, porque no podemos, principalmente. No tenemos dólar. Y segundo, porque no tiene relación que vos tengas toda la economía moviéndote a una velocidad y el dólar se te quede, tipo, es imposible de marcar. De hecho, ni siquiera el dólar oficial está fijo, porque todos los días se te devalúa un poco. Lo que ellos buscan con las medidas es que no se les escape la brecha. Pero el gran problema es que con esta nueva emisión de pesos que vos estás haciendo con el dólar soca, parte de esos pesos van a ir a presionarte sobre el tipo de cambio. No te pueden presionar sobre el tipo de cambio oficial. Te van a ir a presionar sobre los alternativos y va a subirte la brecha. Realmente, hoy están pensando si suben o no suben la tasa, dado el dato de inflación que conocimos el día viernes. Ahora, no tiene mucha relación tener una medida contractiva como significa subir la tasa de interés si por la otra ventanilla el mismo Banco Central hace una política expansiva monetaria, pero super expansiva, que es la emisión de entre 1.5 y 1.8 billones de pesos, a los cuales parte de eso vos vas a poder recuperar porque también vendés dólares, no hay nada más que comprar, pero sí vas a estar haciéndolo con una brecha de un 30%. O sea, aunque vuelvas a comprar todos los dólares que vendiste, vos te estás quedando aproximadamente entre 40 y 60 pesos de diferencia por dólar que te van a quedar esos pesos en la calle. Bueno, esos pesos en la calle van a presionar a los tipos de dólares financieros. A los dólares libres y también a la... Porque es el sojero que sale... No, porque esa plata entra en circulación. Sí, sí, y también a la inflación, y también a la inflación, porque... Claro, y también a la inflación, porque obviamente van a comprar también bienes que en este contexto presionan sobre la inflación. Pero la prioridad hoy es acumular reservas como sea para evitar un escenario peor, que sería quedarte sin nada de reservas y tener que pegarle un salto en este contexto al tipo de cambio oficial en medio de una ampliación de la brecha cambiaria. Simplemente, Cristian, a ver, para que quede claro, el dólar en los próximos meses, ese dólar libre, si acompaña a la inflación, o incluso está un poquito por debajo de la inflación, si tenemos 7% de inflación mensual, en agosto tendría que estar en 530, 540 pesos. Si está por arriba de ese valor, es que la situación empeoró, se complicó todavía más y que la inflación va a acelerarse todavía más. Si está por debajo de ese valor, si en agosto está entre 500 y 530, 540 pesos a este ritmo de inflación, es que más o menos le están llevando como el mismo dólar de hoy. Porque, a ver, para que se entienda, el dólar de hoy de 400 pesos es un dólar que vino perdiendo frente a la inflación desde julio del año pasado. De hecho, fíjense, a ver, si podemos poner la placa de ver dónde está el dólar frente a la inflación. Si el dólar se mantiene este dólar de 400 pesos dentro de un año, tendría que ser un dólar de 880 pesos, si se mantiene este dólar de 400 pesos. ¿Por qué? Porque se está proyectando 110% de inflación próximos 12 meses, entonces en abril del año próximo, un dólar de 880 pesos sería equivalente a este dólar de hoy de 400 pesos. ¿Se entiende? Si el dólar sube menos que eso, es que está perdiendo frente a la inflación. Si sube más, es que está ganándole a la inflación y obviamente eso retroalimenta a la inflación. A ver, para que se entienda esto. A ver si se ve acá. A ver, me pongo de este lado. Este dólar blue, que ahora está en 412 pesos, este es el dólar oficial 213, si uno ve el dólar de julio del año pasado, cuando se fue a 350 el dólar en el paralelo, en el blue, ajustado por inflación, hoy es un dólar de arriba de 500 pesos. ¿Y por qué está en 412? Bueno, porque subió menos que la inflación, perdió el dólar frente a la inflación. Y el dólar pico de crisis de octubre de 2020, cuando se le dispara a Guzmán a 195 el blue, si uno ajusta por la inflación que hubo desde entonces, tiene que ser un dólar de 685 pesos, cercano a 700 pesos. Y hoy está en 412 pesos el dólar. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno es que no le pase lo que ocurrió en julio del año pasado o en octubre de 2020, que se le dispare el dólar adelantándose a esos valores. ¿Vos ves ese riesgo, Cristian? Sí, sí, claramente lo veo. Es cierto lo que vos, Veracá, hace dos años y medio que en términos reales el dólar libre, el blue, el meb, el contado por la liquidación, viene bajando. ¿Sí? Y vos ahí lo estás mostrando con los números de cuánto sería si vos hubieses seguido el valor del dólar, por ejemplo, desde agosto del 2020 y demás. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. En las condiciones actuales, donde tienes un gobierno de salida que le quedan seis meses de gobierno y no tiene un plan económico creíble que pueda anclar absolutamente nada. Acelerando la inflación, teniendo dolarización de cartera, el mercado hablando de posible dolarización para un próximo gobierno o una liberación del tipo de cambio, la verdad que todo te da que vas a tener mucha más presión sobre los tipos de cambio y yo dudo que la herramienta que está diseñando el tesoro que es poder intervenir vendiendo bonos sea efectiva. Yo creo que este año, a diferencia de lo que fueron los últimos dos años, hay grandes chances de que el dólar en algún momento le gane a la inflación. Si eso pasa, vamos a tener mucha más inflación. Porque mucha más inflación de la que se está previendo. Vamos a tener otro régimen inflacionario, un escalón adicional. Si el dólar en los próximos meses, ese dólar libre, le gana a la inflación. Por ahora no le está ganando la inflación. Cuando García Moritán habló del dólar a 400 pesos fue a mediados del 2021. Ajustado por inflación, ese dólar, si hubiese acompañado a la inflación, sería un dólar hoy de casi mil pesos, 950 pesos, más o menos en ese orden. Obviamente no estamos en ese dólar. Por eso no hay que confundirse con la nominalidad. Lo que vos estás diciendo, ojo que acá está el riesgo de la dolarización típica que va a haber en la campaña electoral en un proceso en el cual están todas las expectativas desancladas. Donde la incertidumbre es total respecto a lo que pueda pasar en los próximos meses en la economía. Cristian, gracias. Muy amable. Como siempre. Gracias por venir. Ahí estaba Cristian Buterler. Hay una cumbre en el Yau Yau de parte del Poder Económico, del Establishment Económico, ahí en Bariloche, Claudio. Claro, efectivamente. Es una cumbre que se hace anualmente donde participan los principales grupos económicos, empresarios del país, donde van a escuchar, en este caso, a los principales precandidatos presidenciales. Bueno, ahí está Carla Charandí. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué está sucediendo ahí? Tengo entendido que estuvieron Milei. Milei está en este momento. Milei está hablando en este momento. A ver, Carla, ¿qué está sucediendo ahí en el Yau Yau, en Bariloche? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Maxi, equipo, ¿cómo andan? Así es, bueno, estamos participando del foro, que es uno de los mayores eventos que reúne justamente, ¿no? A los mayores, valga la redundancia, empresarios con políticos. Esto comenzó ayer, desde la tarde, ¿no? Donde se hizo presente Patricia Ulrich, a la noche, donde dio su, bueno, su conferencia. Hubo, igual, trascendieron que hubo muchas preguntas también de parte de los empresarios. Ahora te voy a contar, Maxi. Y después, hoy a la mañana, estuvimos dialogando ahí con Patricia Ulrich, en una rueda de prensa, muy cortita, pero bueno, muy amena, donde contestó bastantes preguntas. Y, a ver, luego, ahora a la una, estaría ya también Milay, o en este momento también puede llegar ya estando, hasta hace unos minutos, no me habían confirmado, pero seguramente estaría ya llegando Milay, o ya disertando. Después, en las próximas horas, estaría María Eugenia Vidal, y ya mañana, también, Horacio Larreta. A ver, queda pendiente si vendrá Alberto Fernández. Todavía esto no se sabe, nos comunicaron que podía llegar a ocurrir, pero todavía tampoco es cierto, no se sabe, Maxi. Bien, Carla, a ver, vamos a repasar acá con Javier Calvo, cuáles fueron los principales conceptos. Hay una frase ahí de Bullrich, ahí al estilo Milay, a ver si lo tenemos ahí en tape, Bullrich diciendo que quiere demoler el régimen económico de los últimos 20 años, usando un poco la terminología, el léxico de Milay, que quiere dinamitar, que quiere demoler. Fíjense lo que decía anoche en el Yao Yao, en esta cumbre empresaria, Patricia Bullrich. Esta Argentina que viene no se soluciona solamente con gestión, se soluciona con una gestión que tenga un liderazgo que tenga firmeza, que tenga coraje, que tenga carácter. Yo siento que la Argentina que viene va a tener que enfrentarse con una cantidad de obstáculos y muchas veces va a pensar en frenar. Y si nosotros frenamos los cambios, condenamos a la Argentina. Mi objetivo es llevar adelante todo diálogo posible que implique cambiar la Argentina. y todo que trabe la Argentina, yo me voy a animar a plantarme y decir no vamos a permitir que la Argentina siga muriéndose lentamente. Así que le voy a poner coraje y fuerza a este mundo. Muchas gracias. Estaba Bullrich, la frase más importante es vamos a demoler el régimen económico de los últimos 20 años. incluyen los 4 años de Mauricio Macri y ella y ella ministra, pero bueno. Pero es un estilo un guiño y lo engancho con el tema que tenés en este momento que es si puede haber una alianza entre Milley, Macri y Bullrich. y lo que pasa es que a los pocos líos que tiene Juntos por el Cambio y sobre todo el Pro mete la cola y mucho más que la cola el León Javier Milley metiendo una cuña muy fuerte que divide aguas profundamente además de todas las que ya se dividen en Juntos por el Cambio en relación con qué van a hacer con Milley y de hecho Milley se pone en un lugar donde frente al entuerto con Horacio Rodríguez Larreta él defiende de la postura de Macri y ayer fue más directo planteando una interna lisa y llana con Patricia Bullrich en donde el que gana gobierna y el que pierde acompaña aceptando él que una derrota ante Patricia Bullrich ella conduciría y él acompañaría esto detonó si algo faltaba insisto en Juntos por el Cambio porque el planteo ahí es que nadie saque los pies del plato y lo que está metiéndose Milley no es solamente a que saquen los pies del plato sino a romper el plato a demoler el plato pongamos pongamos ahí la carátula Milley en el medio haciéndole guiños a Bullrich y a Macri y la pregunta la pregunta si puede haber si puede haber una ruptura una nueva un acuerdo un acuerdo que redefina todo el tablero político en la Argentina si claramente ahí de un lado obviamente están Milley con Patricia Bullrich y Mauricio Macri y del otro lado los que no quieren saber nada con una alianza un entendimiento un guiño con Javier Milley ni hablar de incorporarlo al espacio sino lisa y llanamente ni siquiera que haya algún tipo de acuerdo bajo cuerda de alguna manera el principal artífice de eso es el dialoguista entre comillas Horacio Rodríguez Larreta porque con Milley no quiere saber nada y de hecho Larreta es el principal foco de crítica siempre de Milley hasta con insultos hasta con descalificaciones a eso se ha sumado en las últimas horas Elisa Carrió quien dijo también puso el dedo en la calle dijo no Macri lo que quiere es un arreglo con Milley no quiere Juntos por el Cambio quiere un arreglo con Milley lo cual fue desmentido por la gente de Macri fue desmentido también por Patricia Bullrich que dijo que críticas como las que hace Carrió no ayudan al espacio de Juntos por el Cambio pero también en las últimas horas salió muy fuerte Gerardo Morales el gobernador de Jujuy precandidato presidencial y presidente del radicalismo que dijo cuando le preguntaron sobre esto que planteó Milley de una interna con Patricia Bullrich dijo no yo a Milley no lo escucho no le hago caso está desquiciado no está bien de la cabeza difícil pensar que Juntos por el Cambio abra un espacio para que Milley se incorpore o para que Milley compita y por eso la única manera de que eso pase es si Patricia Bullrich y Mauricio Macri y Mauricio Macri dan un paso al frente rompen juntos por el cambio y se alían con Milley cosa que en mi humilde opinión que no sé nada de estas cosas creo improbable a esta altura del partido a esta altura de la campaña electoral me parece que Patricia Bullrich sobre todo que puede ser la más tentada porque es precandidata presidencial sabe que tiene chances no son remotas son chances de ganarle a Horacio Rodríguez de la Reta y al frente de la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio es muy probable que ocupe la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre no va a eso a ponerlo en dudas o no va a arriesgarlo en pos de algo con Milley en donde ni siquiera sabe si ella puede ganar vamos a consultarle en un ratito a un encuestador si efectivamente hubiera una nueva alianza si los votos son trasladables o sea a Milley le conviene hacer estos guiños pero para llevarse votos de Juntos por el Cambio porque si efectivamente hace una alianza con Juntos por el Cambio bueno sería transar con la casta como le llama la casta y a veces en política uno más uno no es dos sino es cero o menos uno o sigue siendo uno a veces se potencia uno más uno es tres a veces en política pasó con Juntos por el Cambio a veces no bueno eso para que lo conteste un encuestador la sumo a Clara con el tema jubilados Clara ¿qué está pasando con la inflación y los jubilados? Mira viene muy complicado Maxi buenas tardes la inflación de los últimos 12 meses vamos a hacer una comparativa marzo 2022 marzo 2023 con los números que se conocieron de marzo el día viernes del 7,7% de inflación inflación general los alimentos más arriba 9,3% bueno ¿qué pasó con todos aquellos jubilados que no vienen cobrando bonos? porque hay un sector importante del universo de jubilados y pensionados que no cobran bonos el tema es el siguiente vienen perdiendo hay dos lecturas lo podemos analizar por poder de compra y por otro lado lo podemos analizar por ingresos ahí lo estamos viendo en pantalla antes en que nada decir de dónde comienza la pérdida de poder adquisitivo de la diferenciación de la brecha que termina quedando en los últimos 12 meses entre la movilidad jubilatoria que tuvo un acumulado de 79,8% y una inflación interanual del 104,3% a partir de acá entonces las dos lecturas poder de compra si comparamos con el poder de compra los jubilados y pensionados que no vinieron cobrando bonos que nos estamos refiriendo a los que cobran un poco más de la mínima hasta la máxima perdieron 12% en los últimos 12 meses en el caso de ingresos de lo que ingresaron a sus bolsillos 13,6% y te pongo un ejemplo ¿qué pasa con un jubilado que en marzo del año 2022 cobraba 70 mil pesos de haber jubilatorio? si se le aplica todo lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria debería estar cobrando hoy que está cobrando de hecho 125 mil 860 pesos ahora ¿qué hubiera pasado si se hubiera aplicado el 104,3% de inflación? ese jubilado tendría que estar cobrando 17 mil 150 pesos más es decir para lograr tener el poder de compra que tenía al mes de marzo en el caso de esta pérdida de poder adquisitivo ¿qué es lo que está generando? está generando que la relación salario en actividad y jubilación tenga cada vez una brecha más amplia que ya el jubilado que en actividad cobró un sueldo que implicaba más de la media cada vez tiene menos relación esa jubilación de su salario y te doy un número el haber máximo que está topeado en la Argentina desde 1900 de la década del 90 que hoy está en 394 mil pesos escucha este número Maxi perdió desde enero del año 2020 que es donde se suspende la ley Macri y se ponen los aumentos por decreto hasta marzo del año 2023 ahora al mes pasado perdió un 23,7% perdón un 23,3% más el 19,5% que había perdido con la fórmula de movilidad del gobierno de Macri entre el año 2018 y el año 2019 los que cobraron bonos algunos pudieron empatar con respecto a la inflación y los que están por arriba de la mínima perdieron en el 2022 aún con los bonos el bono en mayo se va los 15 mil pesos de bonos se van y los haberes de movilidad por movilidad en el mes de mayo para junio no se van a calcular sobre el bono incluido sino sobre 58 mil 665 pesos el bono es de alguna manera como algo que juega a favor en un momento de coyuntura pero que te juegan contra después y van a tener que seguir extendiendo los bonos es imposible sacarlos es imposible sacarlos porque el jubilado de la mínima del mes de marzo está acostumbrado a ponerse en el bolsillo 73 mil pesos ¿cómo le sacas el bono de 15 mil pesos? ¿qué está pasando ahora en el mercado cambiario Claudio? bueno un mercado que está recalentado 412 el dólar paralelo 403 pesos el dólar bolsa y el contado con liqui sigue siendo el dólar más caro incluso con estas alzas que estamos viendo 416 pesos en este momento el contado con liqui es el dólar al que dolarizan las empresas acá siempre contamos eso también muestra una suba respecto al diario se están acomodando respecto a los números de inflación que dio el INDEC el viernes y al nuevo escenario respecto a la inflación que hay para para adelante está Guillermo Murfi me está llamando del móvil en Moreno Guillermo ¿qué tal? hola Maxi ¿qué tal? y otra vez para hablar de inseguridad en el transporte público de pasajeros esta vez estamos aquí en Moreno en La Perlita así se llama esta empresa tiene distintas líneas que abarcan todo el oeste del conurbano bonaerense el Moreno profundo hasta ahí llegan y choferes que son robados y agredidos como el caso de un trabajador de una de las líneas que fue golpeado con una manopla Maxi violentamente en su rostro le robaron mil pesos la alianza de casamiento hasta las zapatillas se le llevaron entonces hay mucha incertidumbre mucha inseguridad entre los choferes de esta línea que reiteramos hace un recorrido muy extenso por lo que es toda la zona de Moreno La Perlita distintos barrios aquí del oeste del conurbano bonaerense en este momento los delegados están en una reunión con autoridades del municipio para seguridad en el recorrido de los distintos colectivos vamos a ver todos los choferes están pendientes del resultado de esa reunión para ver qué medidas tomar hasta el momento lo que es el servicio de esta empresa La Perlita es absolutamente normal Maxi pero siempre dependiendo de los resultados de la reunión que tienen los delegados y luego de una asamblea con los trabajadores Gracias Guillermo volvemos ahí en cualquier momento qué está pasando con el tema precios de alimentos que obviamente subieron fuerte arriba del 9% en el Gran Buenos Aires 9,7% en marzo casi 10% de aumento del precio de los alimentos están corriendo al 110% anual en el Gran Buenos Aires y abril también comenzó con fuertes uvas Claudio y se vienen aumentos en algunos productos que están totalmente identificados por distintas razones y que acá cuando hablamos de la inflación y cómo cubrirse de la inflación que viene puede servir como una guía a ver hablamos por un lado de yerba que tuvo un incremento importante en los últimos meses y que el gobierno acaba de habilitar una suba a nivel mayorista de casi el 53% y para los próximos 60 días del 12% adicional con lo cual lo que veremos en los próximos días las próximas semanas es que ese aumento que el propio gobierno habilitó a nivel mayorista como costo de los productores se va a trasladar a las góndolas eso todavía no ocurrió de hecho hay algunas de las principales empresas yerbateras que suspendieron las ventas esperando a que el gobierno habilite el incremento a las góndolas se viene una fuerte suba de la yerba en los próximos meses obviamente que es algo que uno puede anticipar compras si uno tiene unos pesitos a comprar yerba si uno es muy matero bueno el caso del arroz es parecido pero por otras circunstancias tiene que ver con una caída en la producción de arroz por la sequía del 30% en las últimas tres semanas hubo un 20% 25% de aumento en el arroz y se viene un incremento similar porque a nivel mayorista hubo un aumento del 65% 67% y se viene en las próximas semanas un incremento de 20% 25% en el paquete de arroz común que se puede comprar de hecho las principales empresas arroceras suspendieron las ventas las tienen en este momento suspendidas y pidiéndole al gobierno una autorización para que pueda dar también ahora vamos a ver el tema de la canasta de pobreza como queda con estas subas que se vienen también en los próximos meses pero ahí también decís además de la yerba el arroz vos estás anticipando también se viene una suba que viene por arriba del curso del 7% de inflación mensual va a ser otro de los productos que va a tener un salto por estos factores que vos comentabas así que más legumbres en latas cualquiera que hace las compras se dio cuenta que tuvieron un incremento del 70% 80% en los últimos meses es de enero para acá o sea bien por arriba de la inflación y es otro de los productos que por culpa de la sequía tienen incremento de precios hacia adelante también por arriba de la inflación otro tiene que ver con el atún la manera de justamente cuidar el bolsillo es ese que viene subiendo por encima de la cotización del dólar y aunque el dólar venga parejo con la inflación el atún como viene de Ecuador viene de Tailandia está subiendo por arriba justamente de la inflación y por último el caso de las mermeladas que acá tiene que ver con la sequía tiene que ver con el incremento de la materia prima la mayoría de las mermeladas no importa el sabor que tengan se hacen con membrillo bueno el membrillo tuvo un incremento del 100% en las últimas semanas todavía eso no fue trasladado a las góndolas estos son los productos que vos decís en las próximas semanas van a tener saltos de precios por arriba de lo que es este 7% mensual de la inflación efectivamente y en el caso de las mermeladas también además del tema de la materia prima el azúcar y los endulzantes vienen también subiendo por arriba de la inflación con lo cual las mermeladas si te gustan esta es la razón por la cual el gobierno decide la semana pasada aumentar un 35% la tarjeta alimentar después de lo que es la asignación universal por hijo la tarjeta alimentaria es el programa social más numeroso está llegando a 2.400.000 familias y en chicos más o menos representa un número de 4 millones de chicos es la primera vez que cuando se anuncia un aumento para la tarjeta alimentar se anticipan próximos aumentos dicen bueno 35% de aumento en tarjeta alimentar y antes de que termine el 2023 va a haber dos actualizaciones más vamos a hablar un poquito de la canasta de pobreza de la línea de pobreza que publica todos los meses el INDEC pobreza e indigencia este jueves se va a publicar la de marzo que obviamente va a tener un aumento muy importante esa canasta que mide la línea de pobreza en febrero estaba en 178.000 pesos una familia tipo matrimonio y dos hijos y viene creciendo a un ritmo de aumentando a un ritmo de 10.000 12.000 pesos por mes con lo cual en marzo es muy probable que esté en 190.000 pesos y en abril que se va a conocer recién a mediados de mayo va a estar superando los 200.000 pesos la canasta de la pobreza fíjense el ritmo si vos tenés que hacer la ayuda compensatoria tenés que andar metiendo en el bolsillo de los sectores más necesitados a razón de 10.000 12.000 pesos por mes es decir extra todos los meses pero bueno hay una situación muy muy compleja respecto a eso está Fernando Barreda que es director del centro de estudios del consumidor en la ciudad de Buenos Aires gracias Fernando bueno ustedes que hacen un anticipo digamos de esta canasta de la pobreza y tienen una canasta de la clase media pero yo decía en tema canasta de pobreza tenemos la del INDEC que además se publica bien y se publica todos los meses si uno extrapola un poco la inflación de alimentos que dio el INDEC y bueno va a estar en 190.000 pesos más o menos en marzo sí bueno el dato más importante en base a lo que vos estás contando es que si la canasta de pobreza da 190.000 pesos un salario no alcanza para cubrir una canasta de va no alcanza para cubrir el límite de pobreza en una familia en la ciudad de Buenos Aires en el país porque el promedio del salario es menor a ese monto con lo cual preocupa porque más allá de las dificultades del empleo no registrado y la informalidad de la economía hoy ya hay sectores que son asalariados que están que reciben su salario por convenio y que se encuentran limitados en cuanto a la posibilidad de salir de una situación económica muy difícil que son empleados pobres y respecto a la clase media ustedes sí hacen una medición de la canasta de la clase media donde en la ciudad de Buenos Aires eso no lo mide el INDEC el INDEC no mide una canasta de clase media y cuánto le está dando la canasta de clase media es decir la línea de la clase media cuánto hay que ganar para ser clase media bueno nosotros según el informe que venimos haciendo hace más de 8 años de 9 años para este mes nos digo que para una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un ingreso de 361 mil pesos para cubrir esa canasta básica de alimentos y servicios 361 mil pesos esto está compuesto más o menos para darte una idea 100 mil pesos de esos 360 mil se gastan en productos de consumo masivos perdón ¿cuánto es la canasta de clase media? decís entonces 361 mil pesos bueno entonces ajustemos un poquito ahí el número que estamos poniendo 293 mil no sé por qué pero 361 mil pesos para hacer clase media entonces en la ciudad de Buenos Aires ingreso que una familia matrimonio y dos hijos esto es una familia con dos hijos menores de edad que van a un colegio subvencionado que tienen un vehículo de más de 10 años de antigüedad que alquilan su propiedad en la ciudad de Buenos Aires vos sabés que el valor del alquiler sigue siendo uno de los elementos más difíciles para cubrir en cuanto al bolsillo de los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires y esto digamos por supuesto afecta directamente a a la capacidad de ingreso que tienen los porteños y las porteñas estaba pensando si habían puesto el número del mes pasado o el mes anterior no importa 293 mil pesos o sea que es probable que en un par de meses la canasta de clase media esté subiendo 70 mil pesos o en tres meses mira lo que pasa que también es cierto que hay varios indicadores varias canastas según la conformación del hogar cuáles son los valores de una clase media la ciudad de Buenos Aires la dirección de estadísticas y censos demarca un rango de ingresos para considerarse clase media en el informe que hacemos nosotros tiene que ver con un informe de precios que se contabilizan bienes de productos de consumo masivo se contabilizan servicios tales como alquileres tales como servicios para las personas como telefonía celular y la verdad que este es el número que nos está dando yendo un número hacia la baja porque estamos contabilizando de alquileres por ejemplo un alquiler aproximado de 80 mil pesos para una familia de cuatro integrantes con lo cual estamos considerando un departamento de tres ambientes y todos sabemos que el valor hoy de los alquileres es primero sumamente distímil en la ciudad de Buenos Aires según la zona pero por sobre todas las cosas es alto a los efectos considerando los ingresos que tienen hoy los sectores medios en la ciudad ¿no? Fernando gracias muy amable como siempre está Fernando Barrera y sí fíjense si la canasta de clase media es 360 mil pesos y se acumula por trimestre 20% dentro de tres meses para hacer clase media vas a necesitar 70 mil pesos más es decir 430 mil pesos para hacer clase media que se yo en junio incluido junio bueno ese es el ritmo de la inflación y el tema es cómo quedan los ingresos nominales detrás hay una advertencia de una de las consultoras más escuchadas en la City Financiera en una de las consultoras económicas favoritas de los bancos porque los integrantes vienen del sistema financiero que es 1816 que hace una advertencia respecto a la dolarización de Milley que está dando vuelta porque el líder libertario sigue planteando que su plan económico es una dolarización en la Argentina claro de hecho Milley ahora que está en el Yago Yago empezó su alocución hablando o reivindicando la dolarización y esta consultora que es justamente tiene entre sus clientes a los principales bancos sacó un informe especial para primero calcular a cuánto debería hacerse la dolarización de Milley pero además para decir ojo esto tiene riesgos y cuáles son los riesgos bueno ahí trajimos un par de placas unos textuales que sacó este informe que hizo mucho mucho ruido justamente en la City dice si el mercado atención con esto si el mercado percibe que Milley tiene alguna chance de gobernar como marcan las últimas encuestas o de influir en las decisiones de una futura administración de Juntos por el Cambio por ejemplo sobre Patricia Burris dice el informe lo más probable es que veamos una corrida contra el peso atención con esto porque bueno son los riesgos que esta consultora que viene de tiene la extracción desde el sistema financiero a los clientes que son bancos les está diciendo si gana Milley puede venir una corrida contra el peso una corrida cambiaria y además dice cuáles son los otros el otro riesgo podría generarse una suerte de profecía autocumplida que los tenedores de pesos teman una dolarización y al intentar deshacerse de sus tenencias o sea los pesos porque se viene una dolarización se generan las condiciones para una dolarización forzada una licuación masiva justamente de todos los activos con lo cual está diciéndole esta consultora que repito tiene una gran llegada al mundo de las finanzas ojo porque si gana Milley existe un gran riesgo de diferenciación lo que está diciendo es que si no hay dólares no podés dolarizar salvo que consiga los dólares y para conseguir los dólares tendrían que los argentinos sacar todos los dólares del colchón y ponerlos en marcha ahora si eso ocurre es porque hay una gran confianza en la economía entonces si hay una gran confianza en la economía para qué estás dolarizando pero está diciendo si no hay dólares si vos querés dolarizar con los 2.000 millones de dólares de reservas netas que tiene el banco central no te alcanzan ni siquiera para cubrir una parte del circulante de la caja de ahorro y la cuenta corriente lo que se llama la base monetaria y después tenés 21.000 millones de dólares de depósitos en pesos que es equivalente a a las Lelix que son el activo de los bancos el pasivo del banco central el activo de los bancos que respalda el pasivo de los bancos que son los depósitos en pesos que bueno ¿cómo le decís a la gente que en realidad si vos querés convertirlo en dólares no, no están los dólares eso podría ocurrir dos cosas si esos depósitos lo mismo las Lelix los canjeás por un bono de manera compulsiva ya lo vimos el plan Bónex o si hay una disparada del dólar a 9.500 9.600 pesos creo que hace el cálculo 1816 que te da que la conversión de los pesos que hay dando vuelta lo podés hacer con los dólares que tiene el banco central pero eso te da un dólar de 10.000 pesos previo a eso hay una hiperinflación en la Argentina que son las fórmulas en las cuales funcionan las dolarizaciones que es después de una hiperinflación cuando hay de una hiperinflación se licúan todos los los activos en pesos y con no muchos dólares lo mismo necesitan más dólares lo que tiene hoy el banco central podés dolarizar esa es la advertencia que hace hay una discusión grande respecto a esto entre los economistas lo que es interesante es que sale una consultora que es la favorita de los bancos con lo cual ya no solamente estamos en la discusión de la academia de los economistas que sí que no que Milay dice si esto se hace no entienden nada y demás y dispara contra los de Juntos por el Cambio contra Prat-Gay contra la Kunza contra otros economistas más o menos ortodoxos pero que tampoco quieren una dolarización en la Argentina obviamente va a disparar contra los economistas del FMI que también dicen que es una locura para la Argentina ir a una dolarización con los economistas de Washington y demás no estamos hablando que está discutiendo con el comunismo sino que está discutiendo con el establishment económico local pero ahora también está discutiendo con el establishment financiero con los bancos que dice che si esto empieza a prender y Milay tiene buenas perspectivas todo el mundo va a ir a buscar los depósitos a los bancos y se puede dar una profecía autocomplida que haya una crisis bancaria además de una disparada muy fuerte del dólar así que se pone si se quiere el debate un poquito más caliente entre los distintos actores del sistema está Facundo Nechansky Facundo gracias por atendernos muy amable como siempre hola Maxi me gusta saludarte ¿cómo estás? ¿hay alguna posibilidad de que haya una alianza Macri-Bullrich-Millay y que se redefina el escenario político? bueno posibilidad vos sabés siempre hay de todos y uno podría ver en el último tiempo que hay coincidencias en términos discursivos y alguna agenda de propuestas entre las cosas que dice te la redefino la pregunta son trasladables los votos que puede tener Macri-Bullrich a Millay dentro de una alianza a Millay le conviene esa alianza o si se hace una alianza con Juntos por el Cambio por ahí en vez de sumar resta porque tiene un discurso muy fuerte contra toda la casta política frente de todos Juntos por el Cambio es decir esa alianza podría sumarle desde el punto de vista del votante no del punto de vista de Millay es una jugada perfecta Maxi a ver vos pensás lo que él hace a ver qué es lo que él está haciendo para mí ¿no? como pensás vos pensás que los políticos están todos en campaña entonces en campaña electoral vos lo que tratás de hacer es acumular la mayor cantidad de votos posible ¿correcto? ¿qué hace Millay? Millay le habla a una parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio que expresan tener cierta incomodidad con la blandura o la moderación de otra parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio y le dicen vengan acá vengan acá que acá son bienvenidos que acá ustedes tienen más que ver con nosotros la realidad es que ni para Mauricio Macri pero sobre todo para Patricia Burrus no es ningún negocio ir a competir a una paso con Millay Millay hoy tiene arriba de 20 puntos por lo tanto le ganaría una paso a cualquier dirigente en términos individuales de Juntos por el Cambio ¿cuántos votos se podría llevar Patricia Burrus al espacio de Javier Millay? 5, 10, 12 no importa lo cierto es que la primaria la va a perder entonces para Patricia Burrus es una imposibilidad pero al mismo tiempo tampoco le puede contestar violentamente porque ella siente que comparte una base de votantes en común Millay a mi entender no le está hablando a los dirigentes no le habla ni a Macri ni a Patricia Burrus eso es lo que dice el discurso el subtexto de eso le está hablando a los votantes le está diciendo ustedes como votantes estarían mucho más cómodos en este espacio en la libertad avanza que juntos por el cambio que tienen que convivir con moderados que no van a llevar a fondo el plan económico que Patricia Burrus le promete que va a llevar adelante o el programa de gobierno que Patricia Burrus le va a llevar adelante porque Patricia Burrus no va a ganar la primaria esa es la jugada de una manera muy inteligente está tratando de exprimirle los votos de Burrus y de Macri de sacarle de pelearle los votos a Juntos por el Cambio de Burrus y de Macri votos que por otro lado ya le fue sacando si vos ves hoy lo que significa el espacio Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio en los peores escenarios legislativos de los últimos años 20, 21, 27 sumó 41 puntos en cada elección y en cualquier encuesta de hoy está entre 25 y 30 puntos sumando quiere decir que ya hay una parte de sus votantes que están apoyando a Javier Mirey yo creo que en parte eso explica también por qué hoy la reta le saca una diferencia dentro de la primaria Juntos por el Cambio con cierta holgura a Patricia Burrus porque parte de su espacio ya está en el espacio de la libertad avanza de Javier Mirey el problema es que Burrus está metido en una trampa porque no se puede ir de Juntos por el Cambio a perder la elección con Javier Mirey por lo tanto no tiene a dónde ir y ahora tiene que quedarse a dar la pelea en Juntos por el Cambio la diferencia es que quizás Mauricio Macri no tenga los mismos intereses que Patricia Burrus y entonces él como no es candidato y se ha convertido como una especie de influencer y relevante y actor relevante de la opinión pública de la opinión política puede eventualmente poner un huevo en la canasta de Juntos por el Cambio un huevo en la canasta de Javier Mirey y moverse libremente entre un espacio y el otro ese es el problema Facundo y según este escenario o estas intenciones que tiene Mirey de sacarle todavía más votos votos duro a Juntos por el Cambio ¿qué le conviene a Mirey desde el punto de vista electoral? que la interna de Juntos por el Cambio para la presidencia la paso la gane Horacio Rodríguez la reta o la gane Patricia Bullrich no, por supuesto que le conviene que la gane Horacio Rodríguez la reta porque a ver siempre te conviene que gane uno distinto y que pierda el más parecido a vos yo no tengo una hipótesis tan clara y definida Javier de que los votantes de Patricia Bullrich que ya se quedaron juntos por el Cambio que ya no se fueron a la libertad de Avanza de Javier Mirey se terminen yendo en caso de perder con Horacio Rodríguez la reta pero más allá de esa hipótesis cualquier votante de Patricia Bullrich se parece más a los votantes de Javier Mirey que a los de Horacio Rodríguez la reta por lo tanto tiene mucha más chance de irse que un votante de Horacio Rodríguez la reta ¿a dónde se van los votantes de Horacio Rodríguez la reta si gana Patricia Bullrich? no tiene a dónde ir en cambio los votantes de Patricia Bullrich tienen una chance es muy interesante porque está diciendo al revés de lo que todos están entendiendo digamos lo que está haciendo Mirey es una estrategia muy inteligente en la cual la está desplumando a Patricia Bullrich y en todo caso le conviene que la reta gane la interna para ver si suma todavía más desde agosto a octubre más votos desencantados porque su candidata Bullrich perdió la interna ojo con eso porque todos interpretan le está haciendo guiño miren la quiere a Bullrich lo quiere a Macri lo que está haciendo es una jugada muy interesante desde el punto de vista político tratando de sacarle los votos está hablando al votante de ellos no a ellos como dirigente por ahí en otro momento sí pero bueno ya hizo la propuesta en su momento si querían ir a a una gran paz y demás a Macri se la hizo hace más de seis meses esa propuesta y eso nunca prosperó Facundo gracias muy amable como siempre no ahí está un gusto la charla con ustedes gracias está el dólar Blue moviéndose ya en 420 pesos 420 y los demás financieros también están bien para arriba el contado con liqui quedó un peso por debajo de estos 419 pero con una alza de 15 16 pesos respecto del día de ayer y el dólar bolsa 407 y el mercado mayorista del dólar ahí está muy pesado también el mercado hay pocas liquidaciones hoy del llamado dólar soja vamos a ver cómo sigue en las próximas horas pero todo el mercado cambiado está muy presionado y ojo con el otro tema no solamente es difícil que el dólar se quede quieto con 7% de inflación sino que tenemos un dólar turista de casi 450 pesos y obviamente siempre dijimos eso arbitra digamos en algún momento los dólares libres tienen que acercarse al dólar turista no pueden quedarse muy rezagados respecto al dólar turista porque si no estaríamos en un escenario donde el que paga al exterior no va a buscar los dólares al blue que le sale mucho más barato y esto ha ocurrido en otros momentos también y ojo que en última instancia la inflación porque si la inflación sigue corriendo a este ritmo a fin de año vamos a tener un dólar oficial que hoy está en 220 pesos va a estar en 350 pesos vamos a tener un turista de 700 pesos y los dólares libres no pueden estar muy lejos de eso es todo el ritmo y si tenemos más inflación toda la nominalidad va a ir más rápido hacia arriba ya que en el en el banco central antes del fin de semana tenían la idea de esperar para subir la tasa y me parece que con un mercado porque uno de los argumentos era el mercado cambiario está más o menos tranquilo los depósitos no se están moviendo pero tampoco el dólar puede en el mes subir muy por arriba de la tasa de interés que es 6,5% mensual porque los depósitos ya están perdiendo el mes pasado 7,7% de inflación están perdiendo frente a la inflación si además el dólar sube 8 o 9% en el mes o 10% en el mes también están perdiendo frente al dólar entonces los depositantes empiezan a inquietarse y empiezan a retroalimentar la compra de dólares vamos a ver qué hace el banco central el jueves tengo la información de que hoy estaban recibiendo los datos de la primera quincena de inflación el banco central tiene una medición paralela que venía mal como venían los cálculos privados las estimaciones privadas si efectivamente ven que la inflación está en abril de nuevo en el 7% mensual van a tener que subir la tasa de interés de nuevo pero eso genera más intereses del ERI que se pagan más peso dando vuelta una especie de círculo vicioso me está llamando Luciana Arias en el móvil Luciana ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Maxi ¿cómo estás? te estamos escuchando muy atentamente con Luciana Gugini que es por un lado profesora de matemática y le gustan los números y por otro lado claro también hace números y lamentablemente este local que estás viendo estamos en Parque Patricios en una zona súper comercial de este barrio porteño va a cerrar en pocos días hace dos años y medio que lo abrió post pandemia después de que le fue realmente muy bien en un local mucho más pequeño a la vuelta vino este pudo también alquilar otro enfrente pero de esos tres solamente se va a quedar con uno es decir también mencionabas antes la clase media realmente una suerte de representante de esta clase media que se va achicando comercialmente Luciana sí hola buenas tardes sí se va achicando se va achicando y estamos viendo cómo seguir porque es un país que no te deja avanzar no sabes qué qué hacer ¿por qué decidís cerrar este local? decido cerrar este porque no puedo pagar los alquileres porque tengo un alquiler altísimo me aumenta cada tres meses con el índice de la canasta familiar y ya sabemos lo que está pasando con la canasta familiar que aumenta no todos los meses todos los días o sea en base a la canasta familiar cada tres meses tenés un número nuevo cada tres meses sufrís porque no sabés qué qué va a quedar en el alquiler cuál va a ser el alquiler de los próximos tres meses entonces pero bueno así estamos entonces como es un local familiar yo trabajo con mi marido y mis hijos nos juntamos y dijimos algo hay que hacer porque se vienen tiempos difíciles entonces se achicamos nos achicamos ponemos todo en un mismo local hola escuchando Luciana Maxi qué tal cómo estás simplemente una una pregunta hola buenas tardes hasta ahora te subían todos los precios pero en qué momento sentiste que hubo una caída de ventas porque muchos comercios dicen bueno todos los precios venían al orden del 100% mensual pero mientras vos vendés bueno todos los costos se incrementan también pero bueno más o menos vas manteniendo con la actividad vas manteniendo el margen del negocio pero si en algún momento empiezan a caerse la venta y todo sigue subiendo al 100% o más mensual te comen los costos los costos fijos como vos mencionás el alquiler los serviles bueno todo lo que se llaman los costos fijos del local en qué momento vos sentiste que hubo una retracción en las ventas notoria mira como este es un comercio de ropa de indumentaria sabemos que enero es un mes difícil y que febrero también pero después de la segunda quincena de febrero empieza a repuntar pero nunca repuntó nunca repuntó y además marzo creo que fue en los 10 años que tengo comercio fue el peor marzo de mi vida porque no no repunta para nada y todo aumenta vendés mercadería y cuando vas a reponerla no podés volver a comprarla así que yo creo que febrero se trabajó un poquito mejor que marzo pero marzo fue tremendo y abril viene viene para abajo y vos sos una sobreviviente de la pandemia también después de la pandemia hubo una recuperación de ventas importantes pero en algún momento ¿dónde los situás? vos me decís bueno fue ahora febrero y marzo pero ¿hasta qué momento vos percibías que había venta que había movimiento? digamos recuperaste en 2021 recuperaste más todavía en 2022 pese a la inflación y hasta qué momento vos decías bueno hay venta hay movimiento mira el año pasado en 2022 fue tranqui no fue que digo pudimos subsistir pero tuvimos meses agosto y septiembre fueron meses bastante complicados y noviembre y diciembre es como como ya se acercan las fiestas no tenés un parámetro ¿viste? siempre repunta se vende siempre repunta entonces pero yo tengo los cálculos del 2021 ahora mes por mes y lo que viene del 2023 viene totalmente un 50% abajo de otros años claro sí sí está claro es decir hubo una recuperación en el 2021 pero vos sentiste que bueno este año ya y obviamente esto tiene que ver con que la la inflación ya en estos niveles se come el poder adquisitivo total de la gente no más allá de que hay una propensión mayor a consumir la gente tiene unos pesitos lo gasta digamos porque no puede ahorrar entonces lo gasta encima del indumentario según la idea que es el rubro que más o menos junto con el restaurante digamos 119 120 bueno pero el restaurante sigue habiendo actividad hay que ver en cuáles pero sigue habiendo nivel de actividad es cierto los últimos meses también se planchó pero bueno ahí estamos viendo el nivel de actividad ahora es la clave porque si en estos niveles inflacionarios se te cae muy fuerte el nivel de actividad bueno va a haber este tipo de cosas suspensiones despidos cierres que hasta ahora hasta el año pasado no había estamos niveles de actividad de empleo elevado Luciana gracias y bueno y a seguir peleándola con el local que vas a mantener abierto bueno muchísimas gracias por la nota gracias gracias Luciana Arias también vamos a ir a la tanda y cuando volvemos vamos a hablar un poquito también que está pasando con el mercado cambiario la UBA autorizando la venta de bonos de de lances que está pasando con los alquileres en dólares si conviene o no hacer un contrato de alquiler en dólares tanda y volvemos bueno ¿qué está pasando con el mercado cambiario ahora Claudio? 420 el dólar paralelo con una fuerte suba de 16 de 12 pesos respecto al día de ayer el contado con LIC 419 el dólar bolsa 407 todas con alzas de entre 5 a 7 pesos en estos casos del dólar financiero bueno ahí vamos a ver si hay intervención del ANSES hacia el final de la tarde en el dólar bolsa que es el único que pueden intervenir porque no tienen bonos para intervenir en el contado con liquidación con los globales solo pueden vender bonales que son los bonos en dólares legislación argentina que tiene el ANSES que tiene 5 mil millones de dólares a valor de mercado y que la UBA autorizó que efectivamente puedan venderlos porque como habíamos dicho no significa un perjuicio patrimonial para el ANSES porque en última instancia el Tesoro le da bonos que incluso rinden más y que tiene una evaluación mayor que estos bonares pero si uno mira el consolidado del sector público frente al sector privado se están vendiendo bonos que cotizan a 25 28 centavos por cada dólar y que el Estado los va a tener que pagar por ejemplo cuando venzan creo que son bonos 2035 2037 los va a tener que pagar al 100% más los intereses más los cupones con lo cual si hubiera dólares en este momento en el Banco Central lo lógico sería recomprar esos bonos en el mercado no estar vendiéndolos y el sector público incrementa su endeudamiento con el sector privado en dólares pero para el ANSES no significa un perjuicio ni para los jubilados ni para el ANSES en particular porque efectivamente el Tesoro lo va a compensar con bonos que tiene una evaluación hoy bajo cualquier parámetro mayor eso es lo que palabras más palabras menos dictaminó la UBA claro la UBA el informe técnico lo que dijo fue que en el caso de los bonos bajo jurisdicción argentina bueno la valorización de los bonos esos del ANSES el patrimonio tenía una mejora del 45,9% en promedio y para el caso de los bonos bajo legislación extranjera la valorización promedio es del 23,4% tomando en cuenta los valores de mercado con lo cual bueno implican técnicamente una mejora para el ANSES ahora las advertencias que hicieron los técnicos de la UBA fue que a efecto de evaluar cito textualmente las consecuencias agregadas del canje más allá del efecto sobre la evaluación de los activos sería necesario un análisis macroeconómico o sea los técnicos dicen nos despegamos de la conjuntura digamos para qué van a usar los bonos bueno y para qué van a usar los bonos bueno la clave ahora está donde intervenís porque insisto no puede dejar los dólares libres tratando de intervenir y dejar el dólar MEP por ejemplo debajo de los 400 pesos el tema es acompañar que la suba no se descontrole no vaya muy por arriba de la inflación y a diferencia de Guzmán que vendió 2.100 millones de dólares durante la campaña electoral del 2021 en el dólar libre dólares contantes y sonantes al final del día el Banco Central vendía los dólares para intervenir en el dólar libre hoy no tienen dólares ni para intervenir en el oficial ni en el libre están juntando los poquitos dólares que hay con el soja y organismos multilaterales entonces la única estrategia de intervención es con los bonos del ANSES vamos a ver si bueno los usan efectivamente con cuidado para tratar de morigerar las uvas de los dólares libres y que el resto de los dólares tomen como referencia el dólar bolsa o el dólar MEP lo tengo a Adrián Sack en Estados Unidos Adrián ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos mediodías Maxi querido equipo bueno aquí tenemos una polémica tratando de saber qué es lo que en realidad pasó con la visita de la general del pentágono Laura Jane Richardson aquí es una figura muy prestigiosa porque es la comandante o la jefa del comando sur que se encarga de los asuntos de seguridad o de la relación entre el pentágono y América del Sur bueno que está de visita en la Argentina ahora y que se reunió con el canciller Jorge Tayana y también con el jefe del estado mayor conjunto del ejército pero ¿qué pasó? el año pasado se había reunido en su visita anterior con la vicepresidenta Cristina Kirchner y este año hubo una información que decía que Cristina había pedido una reunión a la general y que la general Richardson se negó a aceptarla bueno esto salió publicado en el diario Clarín inmediatamente Cristina Kirchner lo desmintió dijo que se trataba de una fake news y que ella nunca había pedido una reunión pero sin embargo no hay ninguna desmentida sobre esta información por parte del departamento de estado o de la página de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina no es una situación que es importante ¿por qué? porque la general fue a hablar de muchos temas pero entre otras cosas de lo que quiere hacer China ¿no? de la influencia que quiere tener China en la Argentina vendiendo jets para la fuerza aérea argentina o también instalar la red de celular 5G que como sabemos China trata de instalar en todo el mundo bien Adrián gracias muy amable como siempre ahí estaba Adrián de Estados Unidos Cande ¿qué pasa con el tema de alquileres en dólares? bueno hoy no es el día para pensarlo exactamente para este año que están movidos pero ¿qué está ocurriendo Maxi? que la verdad hoy no hay viviendas para alquilar en la ciudad de Buenos Aires y las pocas que están en oferta muchas están en dólares porque los propietarios las alquilan o en dólares de manera fija o para Airbnb o alguna otra plataforma de alquiler temporario entonces quieren ganar en dólares y no hay prácticamente pesos precios en pesos en los últimos años si vos te fijas si tuviste la audacia de firmar un contrato en dólares que sabemos que es ilegal tuviste la suerte de que en el 2021 por ejemplo el dólar subió 25 y la inflación 51 ganaste porque tu alquiler aunque sea en dólares conseguir dólares te costó menos que seguir el ritmo de la inflación algo parecido a lo que pasó el año pasado cuando la inflación estuvo en 95 y el dólar subió 66 la pregunta es ¿qué va a pasar este año? bueno hoy a las muestras me remito hoy si medimos el dólar de ahora de este minuto comparado con el del 1 de enero que valía 354 pesos el aumento es parecido ya estamos en un 17% de suba del dólar y un 21% de la inflación y todo parece decir que va a seguir el ritmo de la inflación ahora ¿qué va a pasar con todas esas viviendas que están en precio dólar en oferta de alquiler y ninguna en precio de pesos? hay barrios como Palermo Recoleta Belgrano donde el 80% de las viviendas ofrecidas se alquilan en dólares bueno seguramente los gobiernos van a tener que tomar alguna iniciativa que no sea solamente lo que anunció el jefe de gobierno de la ciudad Rodríguez Larreta la semana pasada sino algo más contundente que tenga que ver con la ley de alquiler y como decía Bouteler más temprano este es un año riesgoso digamos es cierto que en los años electorales tratan de anclar el dólar que vaya por debajo de la inflación pero hoy no hay dólares en el banco central con lo cual todo el mundo sabe que la inflación está desatada que no hay forma de controlarla pero la pregunta es si pueden controlar el dólar si tienen armas para que el dólar no le gane a la inflación este año es un poco la discusión de fondo que se está dando en la economía tenés un dato respecto a la ciudad de Buenos Aires Claudio perdón Javier y las Teyser si el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires Eugenio Bursaco anunció hoy que a más tardar entre junio y julio la policía de la ciudad ya va a disponer de una cantidad importante de pistolas electrónicas las famosas Teyser y que se van a empezar a aplicar en principio en la zona de control de trenes y subtes dos áreas donde hay mucho movimiento mucha circulación de personas y donde se tiene detectado que se dan los principales elementos de sustracción y eso donde pueda intervenir la policía escuchémoslo si queremos al ministro salieron las SIRAS este permiso de importación con lo cual en el mes de abril vamos a tener las Teyser acá en Buenos Aires importadas ¿cuántas? vamos a capacitar 90 horas más 60 más adelante con lo cual es un número importante eso implica la posibilidad de tener brigadas que puedan operar en todo el territorio y sobre todo personal en estaciones de trenes subtes donde el uso de la Teyser es fundamental porque es un arma de fuego o sea vamos a tener Teyser ya vamos a tener Teyser yo creo que para el mes de julio junio-julio cuando la gente esté entrenada y capacitada vamos a tener la operativa de la arma bien ahí estaba gracias Javier gracias Cande Clara Claudio quiero agradecer me llegó el libro de Armando Fleyder lo único que cuenta Armando es empresario textil es el dueño de Baronil que siempre nos acompaña y también le agradezco por eso pero la verdad que me encantó el libro es un libro de relatos y poemas relatos cortos y poemas donde un empresario textil que está en una situación como la que estamos viviendo en la Argentina empresario PYME habla de cualquier cosa menos la grieta la inflación el dólar la economía habla de las caricias al alma habla de algo distinto del olvido de los recuerdos de los pequeños momentos la verdad que me encantó porque habla de lo único que importa en la vida del significado de la vida así que es el tercer libro de Armando y lo felicito que me permite hacer un recreo con esta lectura y de nuevo tener ahí una caricia distinta a lo que estamos acostumbrados en el día a día de la economía argentina gracias Armando por el libro y felicitaciones quédense con Eduardo Pataglia como siempre en el aire de A24 nosotros nos reencontramos mañana a las 12 con MMD chau pasen la vieja y y Gracias por ver el video.